A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Muy buenas tardes a toda la comunidad hospitalaria del Hospital Universitario Erasmus Meos. Es obligación mía y a la vez es mi deber como gerente de la institución hacerle claridad a todos los compañeros de trabajo sobre algunas inquietudes que se están presentando y que ya en algunas redes sociales las han hecho ver como tal sobre el pago de las nóminas o el pago de la nómina de los trabajadores de la institución. Quiero aclararle a todos que el pago de la nómina como efectivamente se ha podido demostrar entre el día de ayer y de hoy está garantizado y los trabajadores de nómina han recibido o están por recibir su asignación salarial. Cosa distinta ocurre con las agremiaciones sindicales que agrupan a un sector de trabajadores, prestadores de servicios de salud y administrativos que en el objeto del contrato que tienen hay cláusulas inmersas que hablan de un valor X y que tiene incluido el impuesto del valor agregado. Ese impuesto del valor agregado IVA está a pesar de estar inmerso en el cuerpo del contrato no está siendo facturado ni cobrado. Si bien es cierto que en alguno de estos sectores como son los prestadores de servicios de salud están exentos de IVA, hay otros sectores que no lo son exentos de esta norma. Por lo tanto, es obligación mía como ordenador del gasto hacer lo pertinente y lo pertinente que fue elevar una consulta a la DIAN que es quien tiene que responder qué es lo que debo hacer como ordenador del gasto ya que esa contingencia no se presenta ahora, se viene presentando a través de los años y eso es lo que nosotros hemos encontrado acá. Por lo tanto, lo que yo deje de hacer y en un momento dado pueda ser calificado como omisión es lo que me faculta a mí para solicitar a la DIAN una respuesta contundente y aclarar todo lo pertinente al respecto. Pero quiero darles de todas maneras un parte de tranquilidad. Los recursos como tal en este momento pueden estar garantizados. La pertinencia del pago de los mismos es lo que a mí, por sugerencia de mi equipo administrativo, jurídico, la revisoría fiscal ha ordenado que se eleve la consulta a la DIAN para así proceder a hacer el pago a estas agremiaciones sindicales, que no está de más decirle que son ellos en este momento quien deben responderle a los agremiados de alguna forma, lo cual ya se le envió un oficio explicándoles la situación. De la misma forma que se envió a la DIAN, se le envió a las agremiaciones sindicales para que le expliquen a sus afiliados cómo es la situación con el pago de la nómina de este mes. Y voy a ser claro, hasta tanto la DIAN no se pronuncie, esta gerencia no procederá al pago de dichas acreencias, porque es mi responsabilidad lo que se derive de lo que pudo haber estado bien o mal hecho. Y como yo no soy quien califica el hecho, que sea la DIAN el que diga la pertinencia en el procedimiento. Muchas gracias.